Gracias por continuar con nosotros, hablemos del censo, mucha gente diciendo que todavía no han pasado por su casa, están en una especie de etapa de levantamiento y lo que ocurrió el fin de semana con relación a este personal que se está desplazando, más de 35 mil empadronadores nos dejó boque abierto. ¿Por qué? Porque el censo también ha sido sacudido por la inseguridad que hay en el país debido a que cuatro de sus empadronadores en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este, fueron atracados, asimismo asaltados. No le llevaron ninguna indumentaria ni ninguno de los instrumentos de trabajo como la tabla, los chalecos, la gorra, las identificaciones. Sí le quitaron artículos personales como dinero en efectivo, carteras, celulares, entre otros. Romero, quien es el encargado del departamento de censos en la ONU, dijo que eran los empadronadores que no tenían esos kits todavía y por eso no le despojaron probablemente, sino que fueron cuestiones personales que se le llevaron. Además, anunciaron que el censo para poder completar su cobertura tendrá que inicialmente extenderse por dos días más para recuperar precisamente esa cobertura que se ha perdido en los primeros días por algunos entuertos, algunos cabos sueltos que están afinando a medida que están avanzando los días. Ya hoy sería el cuarto día de este tipo de levantamiento de información. Vamos a escuchar a Víctor Romero, director del censo. No les robaron la indumentaria, no les robaron los dispositivos, no hemos perdido hasta ahora ningún dispositivo, esos son todos los reportes que tenemos, pero sí les robaron los celulares y efectos personales. Es una llamada de alerta en realidad, porque no les robaron los dispositivos porque todavía no los tenían. No sabemos si a los ladrones que andan por ahí en la calle, de alguna manera se limitarán cuando vean una brigada de censadores con su gorra, su chaleco y no se acercaran a ellos. Pero esto nos llama la atención, obviamente, debería de llamar la atención de las autoridades porque hay aparentemente 35 mil personas, 35 mil censadores que ya están en las calles recorriendo todo tipo de barrios, en zonas rurales, en zonas marginales, en barrios bastante peligrosos y debe haber algún tipo de seguridad para que estas personas que están haciendo la labor de censar a toda la población puedan caminar entre calles, callejones con seguridad de que no van a ser asaltados, de que no les van a quitar el dinero como ya ocurrió en esta ocasión y sus celulares. Y por el otro lado, pues obviamente la ONE todavía está en este proceso de organización en el terreno, ya veremos cómo comienza a funcionar ahora y también la ONE llama a la población en general a que se organice para poder recibir a los censadores. Recordemos que hay zonas en donde es muy difícil acceso por los callejones, pero también las zonas residenciales son áreas de muy difícil acceso porque las torres, las residenciales están cerrados y entonces las autoridades están solicitando a las juntas de vecinos para que se organicen y de esa manera permitan la entrada, el ingreso de los censadores a esas zonas residenciales. Todavía no ha podido desarrollarse día a día en un 100%. Ellos están como que afinando a medida que van avanzando los días porque la práctica es muy diferente a la teoría. Hay imprevistos que se dan en la práctica que teóricamente no aparecen y en eso están ellos inmersos ahora. Hablan de que en 26 provincias ya los equipos están funcionando en un 93%, pero que hay provincias donde el funcionamiento de los equipos y de toda la logística y estrategia que hay para el lamentamiento de esta información va entre 63, entre 60, 80, máximo 88%. Hay seis demarcaciones donde no se ha podido llegar al 90% todavía. Esperemos que en esta semana ya pueda arrancar 100% el levantamiento de estas informaciones y que ojalá la extensión no supere los dos días que ya inicialmente han anunciado desde la ONU, dos días más, o sea que en lugar de 14 serían 16 días levantando estas estadísticas. En otro tema, el expresidente de la República, Leónel Fernández, se refirió ayer a lo concerniente con el comisionado que ha hablado de que República Dominicana, el de la ONU, deje o cese por un momento el tema de las deportaciones con los extranjeros haitianos. Ayer, Fernández catalogó como inaceptables esas exigencias hechas por el alto comisionado. Dijo que exceden el mandato al que está llamado el alto comisionado de promover los derechos humanos, lo cual debe mantenerse siempre dentro del marco de la soberanía estatal que corresponde a cada estado. De hecho, mencionó la Carta de las Naciones Unidas en varios artículos y expresó que ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente a lo interno de cada país. Recuerden que desde la semana pasada el presidente Luis Abinader se refirió a este tema, dijo que iban a incrementarse de hecho las deportaciones y que no iban a tener ningún cese con relación a lo solicitado por el alto comisionado de la ONU. Ahora se le une Leónel Fernández y también hay otros partidos que han mostrado total rechazo a este planteamiento. Hay que recordar, Rosa, que no solamente el presidente dijo que no van a cesar las deportaciones, sino que incluso a partir de esta semana se incrementarían. Durante el fin de semana, CESFRONT, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, anunció que habían detenido a 650 haitianos en la zona fronteriza de Dajabón y también encontraron a un grupo de inmigrantes indocumentados en hoteles de Elías Piña. En el caso de Dajabón, los encontraron, fueron detenidos en la madrugada del domingo, por ejemplo, muchos de ellos. Pero hay grupos de derechos humanos que están recordando que se están haciendo redadas durante el fin de semana, incluso vimos imágenes en redes sociales el fin de semana de aparentes redadas realizadas por la Dirección de Migración, cuando recordemos que hace 21 años el gobierno dominicano firmó, creó un protocolo para establecer los estándares de las deportaciones y en ellos se comprometía a no hacer redadas los fines de semana ni tampoco durante la noche o madrugada. Ojalá que cuando se hagan este tipo de redadas se fincan. Después de las 6 de la tarde, se supone. Después de las 6 de la tarde no se pueden hacer redadas ni tampoco los fines de semana. No se puede separar a integrantes de una familia, como ya algunos organismos de derechos humanos han estado reportando. Pero si son videos, y ojalá y empecemos a poner los comentarios de los amigos televidentes en el chat que están refiriéndose a este tema. Señor director, si son videos, obviamente uno no puede determinar si fueron grabados el fin de semana, a menos que tengan la fecha ahí en la grabación. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta información porque a veces pudiera ser, no es la primera vez que estarían violando hasta nuestras propias reglamentaciones, sino que hay que tener cuidado porque puede ser que sí, puede ser que no, con el tema de estas requisas los fines de semana. Pero además, hoy señores, es lunes y cada lunes ustedes esperan el plato fuerte que semanalmente trae el informe con Alicia Ortega. Hoy vamos a hablar en el informe de casi 5 mil envejecientes que han fallecido en el proceso de tramitación de sus pensiones. El informe los lleva a los archivos antiquísimos que guardan las respuestas de los que aún esperan. Señores, algunos han esperado hasta por 20 años. ¿Qué hacen las autoridades para dar respuesta a los casi 20 mil casos pendientes? La respuesta hoy a las 9 en el informe con Alicia Ortega por Color Visión y nuestro canal de YouTube. Rosa, además durante el fin de semana el Poder Ejecutivo emitió un decreto para crear una unidad especializada dentro de la policía para detener y para expulsar del país a aquellos inmigrantes indocumentados que además estén invadiendo terrenos. Sabemos que la invasión de terrenos es un tema que ha permanecido durante décadas. Durante esta administración hemos tenido muchos reportes de desalojos. Hay personas que insisten que ellos tienen algún tipo de título de antaño. No, me sorprende porque pensé que como que era eso teníamos algún tipo de legislación que perseguía y que prevenía el tipo de invasión que arropa al territorio nacional. Hay como especie de bandas de invasores que en cuestiones de hora, por ejemplo, hoy usted pasa por un solar, por un terreno, está vacío y mañana en la mañana le levantan un barrio entero. En la madrugada lo hacen así. A mí me sorprende este decreto, pero para que lo conozcamos mejor, más a fondo, nos diga qué abarca de las leyes que ya nosotros tenemos vigentes, que quizás no tienen esas garras, vamos a pasar con nuestro experto legal. Eduardo Núñez está con nosotros para que nos amplíe sobre este decreto que persigue y previene el tema de las invasiones irregulares, el decreto 668-22. Buen día, Eduardo, cuéntanos. Muy buenos días, Rosa, muy buenos días, Ezequiel. Mira, tal como dices, el decreto 688-22 puede parecer una pieza redundante en el sentido de que, por ejemplo, ya nosotros contamos desde hace más de 50 años con la ley de violación de propiedad, la ley 58-69, que impone pena de hasta dos años a personas que invadan un terreno. Ahora bien, el meollo, lo esencial del decreto, no orbita alrededor de eso, sino de lo siguiente. El artículo 128 de la Constitución le permite al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, hacer arrestar o expulsar, conforme a la ley, a los extranjeros que cometan actos en contra del orden público o en contra de la seguridad nacional. El decreto da la idea de que estas expulsiones pueden ocurrir de forma automática. Y hay que tener muy en cuenta que no es así. Por ejemplo, cuando se comete el delito de invasión de propiedad, es necesario que intervenga una orden judicial afirmando la comisión imputando ese delito para que luego la orden de expulsión sea efectiva. O dicho en palabras más simples, los delitos que van contra el orden público penal no son cuestiones evidentes y necesitan una declaración judicial. ¿Qué significa esto? Que en el día de mañana, si vamos a seguir el debido proceso, cuando se atrape a un nacional extranjero invadiendo un terreno, invadiendo propiedad privada, lo primero que hay que hacer antes de expulsarlo sería llevarlo frente a un tribunal. Eso es un punto importante. El decreto no, sobre la base del decreto o sobre la base de la invasión de propiedad o sobre la base de la comisión de delitos, la expulsión no sería inmediata. Sí queda un espacio en donde la Constitución dice muy claro conforme a la ley y cuestiones que vayan en contra del orden público. Por lo cual, aquellas cuestiones que no sean delitos, es decir, que no conlleven una pena privativa de libertad, existiría la posibilidad de que se realice un proceso más expedito. Pero también habría que tener cuidado, porque, por ejemplo, con la multa habría que cumplir con el debido proceso, con el debido procedimiento o proceso administrativo, si es una cuestión contenciosa, para después proceder a la expulsión. Un punto en donde sí lleva mucha razón el decreto es en lo del visado, y esto lo digo como recordatorio. La visa no es un derecho. El acceso de un extranjero a territorio nacional no es un derecho, es un privilegio que los estados tienen la potestad de manejarlo discrecionalmente. Eduardo, y la creación de esta unidad especializada dentro de la policía, al final de cuentas, quien debería tomar, como tú lo dices, la decisión, es un tribunal por solicitud del Ministerio Público. Pero la creación de una unidad especializada dentro de la policía para estos casos específicos crea el peligro de que de pronto veamos lo que en la práctica en realidad ha ocurrido en ocasiones, que llega un grupo policial a desalojar habitantes de algún terreno en específico, y los habitantes insisten que no tienen una orden judicial. ¿Eso podría agravarse? ¿Podría generar un peligro para aquellos que están ocupando terrenos de manera irregular? Por supuesto que sí, aunque sí tendríamos la discusión de que una vez comprobado que el propietario del terreno no le ha permitido a esas personas estar ahí, nos encontramos frente a un caso de flagrancia, es decir, el delito está sucediendo cuando las autoridades van. Por lo tanto, sería posible arrestar a las personas que estén invadiendo en ese momento sin orden judicial. Ahora bien, la realidad nos dice otra cosa. Normalmente no son una o dos personas, son muchas. Y para ese tipo de actuaciones se requiere la actuación del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos con certeza a qué título se encuentran esas personas ahí. Puede darse el caso de que esas personas hayan entrado con permiso a realizar un trabajo y simplemente se hayan quedado posterior a esto. En esos casos, en mi opinión, habría que buscar autorización judicial. En los casos de simple flagrancia, por supuesto que no. Eduardo, y cuando el decreto se refiere a que cualquier extranjero que ocupe un terreno de manera irregular va a ser deportado y se le va a prohibir la entrada al país, ¿eso es para los extranjeros que están en estatus regular e irregular? ¿No importa que sea un extranjero legal? No importa que sea un extranjero con una condición migratoria regular. Pero ojo, cuando hay un extranjero con una condición migratoria regular y también cuando está el de la condición migratoria irregular, la violación de propiedad es un delito. Por eso la Constitución dice, conforme a la ley, antes del Estado pasar a la expulsión, necesariamente necesita, necesariamente requiere, perdón, que un tribunal diga que en ese caso específico ocurrió una violación de propiedad porque los delitos no se comprueban de forma evidente. Yo necesito, el Estado necesita intervención judicial para afirmar, aquí hay una violación de propiedad y podemos proceder a la expulsión. Bien. Muchas gracias, Eduardo, por edificarnos con relación a este tema que está recién salidito del horno, este decreto, y ojalá y la gente, cualquier interrogante haya quedado respondida con tu intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Al regreso, vamos a hablar de las discotecas, centros nocturnos que están protestando en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Oeste con relación a esta veda que le prohíbe a ellos vender alcohol a partir de las 12 de la noche y hasta las 8 de la mañana en esas demarcaciones. Ese es el tema. Al regreso, acompáñennos. En estas fechas especiales, donde la unión familiar es lo más importante, queremos ayudarte a estar cerca de ellos. Envíenos su saludo navideño al despertador arroba noticias S y E. Gracias.